Dos días antes de abandonar el cargo, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, cuestionado por innumerables casos de corrupción y acusado de dejar en la bancarrota a su estado, autorizó un pago de 60 millones de pesos que llegó a los bolsillos del prominente dirigente del Partido del Trabajo. Bajo el sospechoso concepto de otros convenios, los 60 millones de pesos salidos de la Tesorería de Nuevo León el 2 de octubre de 2015 tenían como proveedor a la Universidad de Nuevo León, Emiliano Zapata, AC, propiedad de Alberto Anaya, fundador y presidente nacional vitalicio del PT. En el acta constitutiva de la asociación civil que permitió la fundación de la universidad en 2011, consultada y cuya copia tiene hora cero, se pueden ver los nombres de Alberto Anaya, su esposa, una hija, un cuñado y otros políticos de ese partido de izquierda, sin ser una asociación de beneficencia pública o privada, que por ley son las únicas que pueden recibir subsidio federal o en este caso estatal, la institución educativa de los Anaya y socios recibió los 60 millones de pesos de un gobierno en bancarrota, según se puede ver en el rubro de transparencia del sitio de internet del gobierno de Nuevo León. Ante el notario público 31, Alberto J. Martínez González, Alberto Anaya dio de alta la asociación civil denominada Universidad de Nuevo León, Emiliano Zapata, que contó con apoyo financiero del exgobernador Medina de la Cruz. El actual secretario general de la institución, ubicada en Monterrey, es Azael Sepúlveda, un excomunicador y excandidato a gobernador del PT en las pasadas elecciones, exdiputado local y exregidor, hermano de Javier Sepúlveda, un columnista del periódico Milenio de la empresa Multimedios. El negocio de los Anaya a través de ese partido ha sido próspero, pues no solo se conformaron con los 389 millones de pesos que recibieron de prerrogativas del INE el año pasado para gastos de campaña y los 226 millones que recibirán este año al mantener su registro. Por lo pronto, el gobierno de El Bronco tiene la obligación de castigar a los culpables sobre este caso que Hora Cero presenta como investigación especial en su primera edición de marzo. No se lo pierdan en HoraceroNL.com.